Durante recorridos de prevención, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo aseguraron a un hombre presuntamente relacionado con el allanamiento a un negocio ubicado en el municipio de Mineral de la Reforma. Los hechos se registraron sobre Boulevard Paseos de Chavarría luego de que el propietario del comercio señalara a un hombre que presuntamente había ingresado al lugar, por lo que de inmediato fue intervenido por los uniformados estatales. Fue así que FCO, de 45 años de edad, originario del estado de Veracruz, fue detenido tras el señalamiento y quedó a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias o al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo